Buenos días, bienvenidos a mi charla Introducción a la programación lógica con Skyward Prolog En esta charla vamos a ver cuatro puntos principalmente Primero una pequeña introducción, luego vamos a entrar en detalle en qué es la programación lógica, después entraremos más en detalle en un lenguaje de este paradigma llamado Prolog Resolveremos un problema aplicando nuestros conocimientos de programación lógica, después veremos listas aritméticas que son dos componentes un poco más avanzados dentro del lenguaje pero que nos servirán para resolver muchos más problemas al final, ¿vale? Bueno, primero una introducción me llamo Adriana Arroyo, aquí tenéis mis datos de contacto mi correo electrónico, más todo, página web, tengo un blog donde suelo escribir artículos, bueno, en general el de tecnología pero muchas veces relacionados con Prolog, si os interesa Soy desarrollador backend en Telefónica e Innovación Digital y también soy colaborador en Skyward Prolog que como veremos más adelante es un proyecto de software libre sumamente interesante Bien, vamos a entrar ya a qué es la programación lógica Una pregunta que nos podemos hacer cuando vemos esto es ¿no es todo el tipo de programación un pensamiento lógico? Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay un tipo de programación al que llamamos programación lógica? Y al resto no, ¿qué es lo que lo diferencia? ¿Cuál es lo que hay diferente? Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de paradigmas de programación En programación existen diferentes paradigmas En cada paradigma lo que va a cambiar un poco es el fundamento que nos va a dictaminar cómo tenemos que pensar para resolver los problemas Al final sí que vamos a ver que muchos problemas se pueden resolver en todos los paradigmas De hecho, vamos a ver que muchos de ellos son equivalentes a nivel de expresividad pero no se programan de la misma forma y se piensa diferente El paradigma quizá más conocido de todos es de la programación imperativa El de lenguajes como C, como Pascal, como Go En este paradigma lo que hacemos es nosotros damos unas instrucciones y se van ejecutando una por una de forma secuenciada Estas instrucciones lo que hacen es modificar una memoria en la que se puede leer y escribir Y bueno, sí que tiene cierto simil a cómo funcionan los procesadores actuales Pero su fundamento teórico lo podemos encontrar en la máquina de Turing que es un sistema descrito por Alan Turing en el cual había una cinta Él decía que infinita, los ordenadores actuales no tienen memoria infinita Pero bueno, para el caso va a ser similar En el cual, bueno, pues se dan las instrucciones mover a la cinta a la izquierda, mover a la derecha, etcétera Escribir, leer, vale Programación imperativa, damos órdenes y se ejecutan las órdenes Y en esas órdenes podemos escribir y leer sobre una memoria Quizá también les une a bastante gente dentro del público la programación funcional La programación funcional la vemos en lenguajes como Haskell, como Skin, como Idris Tiene un fundamento teórico basado en el cálculo lambda de Alonzo Church Estamos hablando de un fundamento mucho más matemático Si pensamos en la imperativa podemos pensar que tiene un fundamento mecanicista de, bueno, cómo funciona una máquina Y la programación funcional la podemos pensar desde un punto de vista de, vale Cómo se acercaría un matemático a la idea de computación, vale Donde cambian muchas cosas, simplifican muchas cosas Y nos quedamos con la aplicación de funciones y pocas cosas más Estos paradigmas son equivalentes a nivel de potencia Y se descubrieron casualmente relativamente a la vez, vale Es decir, sobre los años 30 están las dos definiciones Nosotros vamos a hablar de la programación lógica En la cual hay varios lenguajes Prolog, Mercury, Minikanren, Curri Realmente Prolog es quizá el más popular Fue uno de los primeros y sigue siendo de los más populares Dentro de lo poco popular que es el paradigma Y su fundamento teórico es la lógica de predicados, vale Surge un poco más tarde, vale Surgiría ya, bueno, en los 60 ya empieza a haber algunas ideas Pero normalmente se pone como fecha a los años 70 ya Y esto, bueno, no pretende ser una lista exhaustiva Tendríamos otros paradigmas O puede ser concatenativo O de Arrays Y otros paradigmas complementarios Que podríamos agregar a cualquiera de estos Además, como en todo objeto es el reactivo Tampoco es mi intención aquí hacer un listado exhaustivo Identificar diferencias, similitudes, etc. Simplemente que veamos que la programación lógica Es otro paradigma Dentro de los que ya conocemos Y que tiene otro fundamento teórico diferente Que es la lógica de predicados ¿Qué es la lógica de predicados? Bueno, igual algunos habéis visto lógica con anterioridad Igual otros no Voy a empezar desde el principio Un breve resumen Espero que no sea demasiado largo Nos tenemos que remontar a la antigua Grecia Donde vamos a encontrar un tratado de lógica El órgano de Aristóteles La idea fundamental es que van a existir unas proposiciones Que son frases, sentencias Que pueden ser ciertas o falsas Vale, es decir Entonces, si nosotros tenemos la frase Me llamo Adrián Bueno, esto es una proposición Porque puede ser verdad O puede ser falso Puede ser mentira Vale, no tiene por qué ser verdad Para ser una proposición Vale, puede ser falso El caso es que tiene que Poder ser una de estas dos cosas Evidentemente en el lenguaje humano Tenemos muchas más cosas Que no entrarían en esta definición Por ejemplo Si yo pregunto ¿Cuál es tu nombre? Esa es una frase Pero no puede ser una proposición Porque ¿Cuál es tu nombre? No se le puede atribuir un valor de verdad No se puede decir Si es cierto o falso Vale Aparte de eso Vamos a incorporar tres axiomas Principio de no contradicción Principio de identidad Y principio del tercero excluido El principio de no contradicción Vendría a decir Que una cosa y su contraria No puede ser ciertas a la vez ¿Vale? Es decir Una cosa no puede ser cierta Y falsa a la vez Eso no se puede dar El principio de identidad Vendría a decir Que cada cosa Es idéntica a ella misma Es decir Una proposición Es idéntica A otra proposición igual Es decir No hay Nada por debajo Que las haga diferentes Y el principio del tercero excluido El cual es muy interesante Porque Se pueden hacer otras lógicas Sin asumir este axioma Vendría a decir Que cualquier proposición O es cierta O es falsa No hay otra opción ¿Por qué digo que Es muy interesante? Hay otras lógicas Que este axioma No lo incorporan La realidad es que Se podría incorporar Fácilmente Otro valor Y es Que sería el tercer valor Que sería No lo sé ¿Vale? Es decir Yo puedo decir Que Hoy Hoy ha llovido En Valladolid Y bueno Es una proposición Pues es cierta o falsa Pero Una opción Que también podría ser Es que no lo sé No lo sé Porque Desconozco la información Sé que Ha ocurrido Que Puede haber ocurrido O no Pero Desconozco Porque No he tenido acceso A la información No vivo en la ciudad No he contactado No he visto Las páginas del tiempo Etcétera ¿Vale? Mediante El silogismo Que es la aplicación De ciertas reglas Vamos a obtener El conocimiento deductivo ¿Vale? Que sería un conocimiento Que obtenemos de forma Razonada Vamos razonando Este es un conocimiento Que es diferente Al conocimiento inductivo ¿Vale? Que es el que Nosotros obtenemos Normalmente Por el método científico También Los seres humanos Por la experiencia Muchas veces De forma inconsciente Tenemos conocimiento inductivo En el cual En el conocimiento inductivo Nosotros vemos ejemplos Vemos como Ocurren ciertas cosas Y con eso Generamos conocimiento En el mundo lógico Nosotros no vamos A generar conocimiento Basado en datos O basado en experiencias Siempre vamos a basar Nuestro conocimiento En la aplicación De ciertas reglas Sobre cierto conocimiento Que ya tengamos Anteriormente ¿Vale? He comentado Que el prologue Está basado en la lógica De predicados Pero yo he comentado La lógica de Aristóteles Y un poco La Que podríamos asimilar La lógica de proposiciones La lógica de Aristóteles Pues fue muy estudiada Durante la edad media Tanto por árabes Como por cristianos Pero fueron encontrándose Limitaciones Uno de los componentes Clave Que se añade A la lógica Y pasa a ser De predicados O del primer orden Es introducir El concepto De variables Vamos a ver un ejemplo De la lógica De predicados En este caso Tenemos dos proposiciones Tenemos Sócrates Es humano Y todos los humanos Son mortales ¿Vale? Dos frases Dos proposiciones Las dos Podemos decir que Pues pueden ser verdad Pueden ser mentiras Etcétera Y el caso es que Vamos a ver Cómo se haría Primero definiéramos Un predicado H ¿No? H de X Cuando esto es verdad Es que X es humano En X Cuando esto es verdad Es que X es mortal Y luego definimos Un elemento Dentro de nuestro universo Llamado Sócrates ¿Vale? Entonces Podríamos hacer una traducción De esta primera frase Como H de Sock Sócrates es humano Y luego la segunda Un poco más compleja Ya sería Para todo X H de X Implica M de X Es decir Para todos los X Que son humanos Es decir Para todos los X En los cuales H de X es verdad Tenemos Obligatoriamente Que M de X ¿Vale? Entonces Aquí lo que podríamos hacer Es aplicando un psilogismo En este caso En el modus ponens Uno de los más fáciles Podríamos hacer una sustitución Y deducir M de Sock Es decir Sócrates es mortal ¿Vale? Hemos deducido una frase Que no estaba antes Y que Sabemos que Si estas dos cosas Son verdad Si las asumimos Como verdad Esta tiene que ser verdad Ineludiblemente No puede No serlo ¿Vale? ¿Cómo sería esto en Prolog? Bueno Pues en Prolog No hay mucha diferencia La verdad Nosotros tendríamos Un programita En el cual Pondríamos aquí Human Socrates No hace falta Definir en Prolog Que vayamos a usar Un predicado O tal No hay que Definirlo De ninguna forma especial Simplemente Lo usamos Ponemos que Sócrates es humano Y aquí sí que es cierto Que esto Quizá la implicación Puede resultar un poco rara Porque va al revés ¿Vale? Podríamos decir Mortal de X Y aquí la flecha Está apuntando Hacia la izquierda ¿Vale? Las variables en Prolog Van en letra mayúscula Y esa es la única diferencia Nosotros ya vamos A escribir Prolog Con nuestro fichero En este caso Lo he llamado Socrates.pl Y puedo hacer consultas Puedo decir ¿Vale? ¿Socrates es mortal? Y me dice sí Si os dais cuenta Aquí no hemos dicho En ningún sitio Que esta proposición exista Aquí no se ve Sin embargo Prolog es capaz De deducirla Con lo que le hemos dicho antes Y efectivamente Él dice que es verdad ¿Vale? Si nosotros pusiésemos mortal De otra persona Que no está en este caso Habría dos opciones Podría decir Que no O podría decir Que no lo sabe Porque no tiene ninguna prueba De que De que Lo pueda ser O no lo pueda ser Prolog En general Va a optar Por la solución De El universo cerrado ¿Vale? Entonces Si no encuentra Una prueba Afirmativa Una prueba Positiva Va a decir Que no Se puede demostrar ¿Vale? Es decir Va a tener Ese principio Del tercer excluido ¿Vale? No va a asumir Que no se sabe Eso al menos Por defecto Por otro lado Nosotros Podemos hacer Una cosa muy chula Y es que Le podemos preguntar A Prolog ¿Vale? Mortal de x Y entonces Que me empiece A Que me busque Un valor de x Para el cual Esto es verdad En este caso Solo hay una solución Por es que Este código Es muy pequeño Y me dice ¿Vale? Pues una opción Para que Mortal de x Sea verdad Es que Sustituyas Esa x Por Sócrates ¿Vale? Si tuviésemos Más de una solución Podríamos Obtenerlas Y aquí ya entramos A qué es Prolog Bueno Prolog es un Caje de programación Que surgió En 1972 En Marsella Francia De la mano De Alan Colmereur Philippe Roussel Y Bob Kowalski Este último Estaba Venía de la Universidad De Edimburgo Y que fue Estandarizado Como hizo Prolog En el año 95 Actualmente Se sigue siendo El último estándar Con algunas Corrigendas Algunas Mejoras Pero en esencia Sigue siendo El mismo lenguaje Y existen Multitud de implementaciones Tanto de tipo Académico Software libre Privativas Etcétera Ahora mismo La verdad es que El mercado Hay bastantes Alternativas Pero ¿Cuál es la mejor? Bueno Para mucha gente Sixtus Prolog Es el Software de Prolog El sistema Prolog Que Tiene Una implementación Con mayor Funcionalidad Con mayor rendimiento Y con mayor Soporte a estándares ¿Vale? Es un Software Privativo Encima Con unos Bueno Cuesta relativamente Bastante Bastante dinero Y bueno Esta es la situación Actual Existen muchas implementaciones O sea Si buscáis En cualquier motor De búsqueda Vais a ver Muchos Prolog El problema Que pueden tener Muchas implementaciones De Prolog Es que Bueno O pueden ser Académicas Para explorar Estos aspectos Dentro De la investigación Dentro de la programación Lógica Los cuales son muy interesantes Pero No son tan adecuados Para un uso Digamos Más industrial O más Incluso recreativo Pero Uno en el que No se busque Tanto Experimentar Con el lenguaje Sino usar El lenguaje Vale La idea Fundamental De Prolog Es usar La lógica De predicados Sin embargo No va a ser La lógica completa Sino que va a estar Simplificada En ciertos puntos No me voy a meter Mucho En detalles Pero por ejemplo El tipo de cláusulas Que podemos tener En Prolog Son diferentes Son menos Son menos Posibilidades Vale Tenemos que Usar cláusulas Horn Que están más limitadas Pero esto se hace Para que la computación Sea más sencilla Los programas También los podemos Denominar en Prolog Bases de conocimiento Y El computo Lo que hacemos Es simplemente Mediante un razonamiento Es decir Prolog Lo que va a estar haciendo Es un razonamiento Y mientras hacemos Ese razonamiento Realmente Vamos a estar Computando Prolog Es Backward Chaining Esto significa Que primero Hay que indicarle Lo que queremos Probar Y Posteriormente Prolog Lo intentará Probar Y hará la computación Esto Es importante Resañarlo Porque existen Otros lenguajes Lógicos Que son Forward Chaining Es decir Tienen un conjunto De datos De reglas Y van a intentar Deducir Todo lo posible Si queréis Experimentar Con eso Hay un sistema Que se llama Clips Que implementa El algoritmo De Rete Hay varios Algoritmos De este estilo Pero El de Rete Es el más popular Y Es un paradigma Es un modo Un poco diferente De programar ¿Vale? La ventaja Del backward chaining Es que en general Es más Eficiente Y Realmente Todo lo que podemos hacer Con backward chaining Lo podemos hacer Con forward chaining Es más flexible Los sistemas De forward chaining Todos los que he visto Están bastante más Incorceptados En ese sentido Y es que aquí Llegamos a un punto Muy interesante Prologa Sturing Completo Es decir Tienen la misma potencia Expresiva Que otros lenguajes Como pueden ser Fede Hubscripto Haskell Es decir Que sea raro Que sea otro Paradigma No quiere decir Que no se pueda Hacer lo mismo Al menos a un nivel De vista teórico Que en esos lenguajes Evidentemente Tenemos una capa De abstracciones Lo que queremos Es toquetear Muy cerca Del hardware Pues el hardware Al final Se aproxima más A esa Visión imperativa Pero Realmente Lo que es La expresión De los algoritmos Etcétera Todo se puede mover A prologa No hay No hay Una limitación Teórica En ese sentido Bueno Y aquí Presento Escriber Prolog Escriber Prolog Es un sistema Prolog ISO Prolog De software libre Y comunitario ¿Vale? Está escrito en Rust Y en Prolog Una de las ideas De Escriber Prolog Es bueno Evidentemente Tenemos que tener Una parte Hecha en un lenguaje Quizá Más bajo nivel Pero Todo lo que podemos Hacer en Prolog A nosotros nos gusta Prolog Todo lo que podemos Hacer en Prolog Pues bienvenido sea Además Será más modificable La gente Podrá ver Cómo funcionan Las librerías de Prolog Porque están hechas En Prolog Y Esto también servirá Para que el motor La parte de Rust Cada vez sea más Y más eficiente Porque lo que nos interesa Es poder ejecutar Más Prolog Todavía está En versión beta Pero ya es compatible Con bastantes librerías Algunas de ellas Muy interesantes Y el objetivo Es Tener una implementación Correcta Y después eficiente Tenemos versiones Para Windows Mac Linus Hay también La versión de WebAssembly Aunque está Si Escriber Prolog Está en beta La versión de WebAssembly Está en alza Por así decirlo ¿Vale? Tiene bastantes más fallos No está tan probada Y hay una página web Que es www.scrayer.pl Que podéis visitar Sobre todo Para ver la documentación De Escriber Prolog Que es principalmente Lo que hay La documentación No está completa Faltarían cosas Bastante interesantes Que comentar Lo que está documentado En principio A día de hoy Son principalmente El código de las librerías Hay ciertas cosas Como Por ejemplo Tutoriales De introducción a Prolog O Cosas más Específicas De cómo funciona Prolog Pero a nivel De estándar Que no están Todavía explicadas En el sitio web Entonces ¿Cómo podéis usar Escriber Prolog? Bueno Escriber Prolog Ya está disponible En los repos De algunas distros En NixOS En Alpine En Arch Si usáis Los repos de Aur En Void Tenéis algunas Soluciones Precompiladas En Scryer.pl En la página web Que he comentado antes Y hay un Playground online Que usa la versión De Scryer Prolog Está aquí enlazado La verdad es que Bueno Pues todavía Tiene bastantes fallitos En comparación Con la versión Digamos Nativa Y Particularmente Pienso que En muchas tareas Es demasiado Lento Todavía Entonces Bueno Puedes jugar Con él Pero Yo recomiendo Que os lo instaléis Vale Vamos a comenzar Por ver La síntaxis De Prolog Lo primero Que tenemos que ver Son los átomos Los átomos Es cualquier cosa Que empiece Por una letra Minúscula Solo son Iguales A ellos mismos Vale Es decir Si tenemos un átomo Aquí Valencia Y otro Valencia Bueno Vamos a aplicar Este operador Que Vamos a Llamar Podríamos pensar Que es un igual Realmente Vamos a ser Precisos Unificación Luego comentaremos Lo que significa Pero En este caso Va a ser una especie De igualdad O sea que Nos sirve Para este ejemplo Y nos dice Que Valencia Igual a Valencia True Sin embargo Madrid y Valencia Pues no No son iguales Como comenté Ya antes En Prolog Tenemos variables Variables lógicas Empiezan por la letra Mayúscula Las variables lógicas Pueden adoptar Cualquier valor Pueden adoptar Otra variable Pueden adoptar Un átomo O cualquiera de las cosas Que veramos después Pero solamente una vez Podemos pensar en ello Como una variable De álgebra Es decir Si tú En un problema De matemáticas Estás intentando Resolver El valor de x Bueno Eventualmente Llegarás a Resolver El valor de x Y el caso Es que Esa x Que ha sido Una variable Durante todo Tu problema En cualquier sitio De donde has usado En cualquier fórmula Donde estaba x Podrás sustituirlo Por su valor Que has descubierto Y todo Tendrá que tener sentido Es decir Todo tendrá que funcionar Es decir No por estar 10 líneas Más abajo El valor de x Es diferente El valor de x Siempre ha sido El mismo Otra cosa es que A veces Todavía no lo sabías Pues en prolojo Un poco la idea Es parecida El valor de x Siempre es el mismo Pero Tu puedes que Todavía no lo sepas Cual es Vale Entonces Solo puede adoptar Un valor Cuando adopta Un valor Pues ya La variable Queda atada Ese valor En este caso Podemos decir Que x es igual a Valencia Unificamos Entonces Esto es trivial Pero ya no Podríamos hacer lo mismo Con otro caso Vale Si yo pongo x es igual a Valencia Y x es igual a Madrid Vais a ver que aquí Ya da false Porque Aquí Esta x Tenemos que sustituirla Como si fuese Valencia Y Valencia igual a Madrid Ya habíamos visto aquí Que era false También tendríamos Otro elemento Llamando los términos Compuestos Que se basan en un átomo Y entre paréntesis Pues en términos más Vale También pueden ser Compuestos Átomos Variables Los variables Átomos y compuestos Son términos Y esto va a ser Prácticamente Las estructuras de datos Que va a tener Prolo Pero hemos Que haya un Un tipo especial ¿No? Como pueden ser los números Que realmente son átomos Pero Un poquito diferentes Porque podemos hacer Operaciones aritméticas Pero en esencia Son estas tres cosas Y son términos Todos Entonces yo puedo Asignar una variable x Por ejemplo Este compuesto Persona Aquí tiene un átomo Que a su vez Pues tiene otros dos términos Que son átomos Adrián y Valladolid Aquí puedo hacer Lo mismo La unificación Como veremos Pero usando Variables Entonces bueno Pues n Tiene que ser Adrián y c Tiene que ser Valladolid Para que estas dos cosas Sean iguales Y Esto que podemos Interpretar Como una especie De pattern matching Pues en el fondo Funciona en los dos sentidos Es decir Si yo puedo tener Variables Átomos en un lado Abrables Átomos en el otro lado Del igual Etcétera Que se va a resolver De la misma forma Luego Vamos a entrar ya Al tema de como Definimos Los trozos del programa Por lo que la definición Acaba con un punto Como si fuese una frase En un lenguaje Natural Si solo hay un término Esa definición La vamos a llamar Un fact O un hecho Es decir Esto de aquí sería Un hecho Otro hecho Etcétera ¿Por qué? Porque No hay más ¿Vale? No tenemos La parte de aquí De la derecha Que llamaremos El cuerpo Nosotros podemos Hacer Con los hechos Ya bastantes cosas Podemos preguntar Si están Podemos preguntar Para qué valores De X Son ciertos Etcétera Pero también Tenemos reglas Cuando existe Una implicación Tendremos una regla El conjunto De definiciones Con el mismo Átomo inicial El mismo número De argumentos Que se llama Árida Se llama Predicado ¿Vale? Es decir En este caso El predicado Sería Ciudad Uno ¿Vale? Porque Todos empiezan Por ciudad Y tienen Un argumento Entonces En este caso Si ya tenemos Una parte A la derecha Esto ya Pasa a ser Una regla ¿Vale? Las reglas Y los hechos Se combinan Entre sí Si tienen El mismo Átomo inicial Y Formarían Predicados ¿Cómo Podemos Expresar Condiciones Lógicas Tipo Ant y Or Pues es muy Sencillo Como en Prologue Es un lenguaje Lógico Estas cosas Son Muy Muy Necesarias Entonces Usan unos Carácteres Muy accesibles Como Puede ser La coma Para el ANZ Y el punto y coma Para el OR Entonces Imaginemos Esta regla De un predicado Autorizado Uno El cual Bueno Yo Voy a decir Que alguien Está autorizado Me voy a referir A esa persona Por su DNI Si Es mayor de edad ¿Vale? Si se da Que esto es verdad Pues ya está autorizado O Si es menor de edad Y tiene Autorización paterna ¿Vale? Aunque ya lo hemos visto Un poco por encima Vamos a prestar atención A la semántica De Prologue Que para mí Es lo más interesante Del lenguaje Y es que Es la parte más diferente Respecto a otros lenguajes Aquí es donde vemos Realmente Donde funciona La idea Del paradigma lógico Vemos que Tenemos dos operaciones La unificación Y el nuevo determinismo La unificación Se trata de conseguir Que dos términos A los dos lados Del igual Sean equivalentes O iguales ¿Vale? Para ello Podemos hacer Comprobaciones de igualdad Como podría hacer Un igual En un lenguaje hiperativo Pero también va a hacer Sustitución de variables Es decir Si yo puedo cambiar Esta variable Por otro valor Y así Se puede Igualar Eso vale Entonces Esto se aplica En dos puntos Por un lado El que ya hemos visto De usar el símbolo De igual Aquí veis Algunos ejemplos Y por otro lado Cuando buscamos Una regla Dentro de La ejecución Del programa Es decir Yo Defino aquí Un predicado Printmsg X Y aquí voy a usar Un predicado especial Que siempre es verdad Y que sirve para escribir Por la pantalla ¿Vale? Escribe X Entonces yo En Las consultas Voy a poner Printmsg Valladolid ¿Vale? Aquí estoy poniendo Un átomo Prolog lo que va a hacer Es va a unificar Este printmsg Con este otro printmsg En este caso La unificación Nos da una sustitución De variables Tiene que sustituir X por Valladolid Y entonces Este X Cuando llegamos A la parte de escribir Ya es Valladolid ¿Vale? No es porque Se esté pasando El argumento No Es porque Hay una unificación A la hora de buscar Las siguientes predicados Para continuar Por otro lado También punto muy interesante Y a veces difícil de entender Es el no determinismo Imaginemos que tenemos Los or Que hemos visto ya antes Que eran los puntos y coma Pero también Si tenemos diferentes Reglas o hechos Dentro de lo mismo predicado Nos puede pasar Que por lo menos Tiene que tomar una decisión De cuál tiene Que Cuál es el siguiente paso Por cuál tiene que ir Es decir Aquí en el caso de Lord ¿Vale? Pues ¿Cuál es el que tiene Que probar primero? ¿Tiene que probar primero Este? ¿O este? Realmente Si prueba ya este Ya no necesitas Seguir con lo Con lo siguiente ¿Vale? Entonces Estos puntos Donde hay que tomar una decisión Los vamos a llamar Choice Points Y Prolog Y Prolog se almacena Si queremos volver A otra solución O si el camino Que hemos tomado falla Prolog vuelve atrás Imaginad que Por aquí Yo entro Pero al final Esto falla Entonces Prolog tiene que volver Hasta el punto Donde tomó esta decisión Y decir Vale Esta De mayor de edad No me vale Tengo que intentar probar Por esta otra opción ¿Vale? Esto también lo podemos ver A la hora de Elegir cuál es La siguiente regla O el siguiente hecho Al que vamos a unificar Entonces En este caso Vamos a tener Tres reglas Del predicado A1 1 a 10 A 20 A 30 Y entonces Yo puedo decir A X Y entonces Por luego me puedo decir Vale Pues 10 Pero el caso es que Él sabe que hay más Entonces yo le puedo preguntar Que me diga Vale Dime otra solución También a esto Esto como veréis Pues puede ser muy potente También es cierto Que nos puede meter En problemas De rendimiento Porque Obviamente Pues esto Nos puede abrir la puerta A una explosión Combinatoria De posibilidades Entonces Bueno Llegamos al primer Problema Que vamos a resolver Con Prolo Tenemos un listado De precios De vuelos entre aeropuertos ¿Cómo lo podemos expresar En Prolo? Bueno Ponemos un predicado Vuelo 3 Y ponemos Vuelos Madrid-Barcelona 200 Vuelo Barcelona-Madrid 100 Vuelo Barcelona-Vaioli 30 Valladolid-Barcelona 30 Madrid-Valencia 50 Valencia-Madrid 50 Vale Si el vuelo que buscamos Es justo el trayecto Que tenemos registrado Pues funciona perfectamente Pero No funcionará Si necesitamos hacer escala Es decir Si yo por ejemplo Quiero ir de Valencia A Barcelona Pues voy a tener que pasar Por Madrid Porque si estos son Los únicos vuelos que hay Voy a tener que pasar por Madrid Entonces ¿Cómo hago eso? Bueno Simplemente añadimos Una regla al predicado También En el cual Nosotros vamos a hacer Un vuelo desde X A Y A cierto precio Y esto Tiene otras tres Cosas que se tienen que dar Para que esto se dé Primero Tenemos que encontrar Un vuelo De X a Z Con un precio P1 Un vuelo de Z Que es una ciudad Intermedia Ahí Que sea P2 Y por último El precio Pues será la suma De P1 Y de P2 Aquí La gracia La magia Está en que Esto también Puede ser recursivo Es decir Imaginad que No nos vale Con hacer una escala Tendremos que hacer Dos escalas Pues esto también Lo encontraría Porque Cuando nosotros Hacemos la llamada Vuelo XZ Nosotros encontramos Una ciudad Z Puede que no valga Esa Z O sea Puede que haya que ir atrás Y elegir otra Z ¿Vale? Eso Puede verse Pero luego Una vez tengamos El Z ahí Bueno Puede ser Que ese Z ahí No nos lleve Directamente Entonces Este XZ Lo que va a estar Compuesto a su vez Es de otra llamada A esta misma parte A la parte recursiva En la cual metía Otros dos vuelos ¿Vale? Como veis Muy interesante Muy potente Aquí No estamos haciendo En ningún momento Ningún bucle Ni nada Aunque Para la resolución Obviamente Podemos imaginarnos Que puede haber Una especie De bucle O alguna estrategia De este estilo Por detrás Para intentar Encontrar Esa combinación De vuelos Que sí que nos lleve ¿Vale? Aquí simplemente Estamos buscando Una combinación De hecho Nosotros Podríamos pedirle Varias combinaciones Y si hubiese más Podríamos Cuando nos dé el resultado Darle al punto y coma O escribirle la tecla N Y generar más soluciones Y si quiero calcular Lo de la vuelta Bueno Esto es relativamente Sencillo Simplemente Defino un predicado Nuevo Y de la vuelta En el cual Pues voy a tener De X a Y precio Pues es un vuelo De X a Y Por P1 Y uno de Y a X P2 El precio es P1 Y más P2 Vamos a empezar Ya El último La última parte De la charla En la cual Vamos a ver Listas y aritmética Junto con Algunos problemas Ya Bastante más Interesantes Lo primero Que vamos a comentar Es que Prolog Tiene un gran soporte A listas Pero no son un tipo De dato fundamental Realmente Es azúcar sintático Respecto a A los compuestos Estamos hablando De que las listas En Prolog Se asemejan A las listas Enlazadas Por así decirlo Tenemos una Sintaxis especial En la cual Lo podemos escribir Entre corchetes Dos elementos De una lista Y también Tenemos una Sintaxis especial Para acceder Al primer elemento De una lista Y al resto Lo que se llamaría La head Y la tail H, T Para abreviar Entonces Si yo tengo La lista 1, 2, 3, 4 Puedo unificarlo Con H, barra, T En este caso El primer elemento La cabeza La head Sería 1 Y la T La tail Sería 2, 3, 4 Vamos a ver Algunos predicados Que suelen Que suelen Que suelen usarse Con listas El primero De todos Es member Member XL Es verdadero Si x Es un elemento De l Es decir Esto Nos sirve Para obtener Elementos De la lista O para comprobar Que un elemento Este en una lista Es decir Vamos a ver Este caso De aquí abajo Yo hago un member 2 De 1, 2, 3 Pues me da true Porque 2 Está dentro De la lista Si yo pusiese un número Que no está aquí Por ejemplo 5 Pues me diría Que no está en la lista Me diría false Pero también me permite Pues sacar todos Los elementos De la lista Es decir Si yo hago un member De x De 1, 2, 3 Pues me va a decir Bueno pues un elemento Un valor de x Para el cual esto es verdad Es 1 Vale Es un valor También podría haberme Dicho 2 Y aquí realmente Es un sitio Que si os acordáis De la parte De No determinismo Aquí se generan Choice points Vale Podría haber choice points Porque esta lista Tiene más de un elemento Entonces Puede haber varios valores De x Bueno También tenemos Un predicado length Que nos permite Obtener el número De elementos De una lista Pero también Nos permite Construir listas De n elementos Porque es bidireccional Entonces Si yo por ejemplo Ejecuto length Por una lista En este caso 1, 2, 3 Pues me dice que n Es 3 Es la longitud de la lista Si yo le paso Directamente la lista Y una longitud Pues me comprobará Si lo que estoy diciendo Es verdad O no Pero también Yo puedo decir Vale Dame una lista x Que tenga longitud 3 Entonces x Me dará una lista Con 3 variables Que como no tienen Nombre puesto Aquí cada sistema Prolog Va a rellenarlo Como vea Es Escribe el prolog Suele rellenarlo De esta forma Barra baja a Barra baja b Barra baja c Y Esa es una lista Que tampoco sabe Que Tiene Sabe que tiene 3 elementos Pero no sabe Lo que tiene Cada elemento Vale Eso no ha sido Especificado Así que son variables Vale Aquí tendríamos Append Que tiene la siguiente Forma Append A B Y ab Es a Seguido de B Entonces Si yo En este caso Voy a usar strings Que en el caso De escribir el prolog Son listas de caracteres Vale Yo digo Append Abc Y df X X Es a Seguido de B Entonces abc Df Pero yo puedo También usar Variables intermedios Es decir Tengo abc Y tengo Abc Df Es decir Tengo a Y tengo ab Entonces X Aquí Ac Db Que es Lo que Tiene que ser B Pues tiene que ser Df Vale Y Podemos Liarlo más Podemos decir Vale Yo tengo Append X X Y Abc Df Es decir Génerme Cualque Todas las Soluciones En las cuales X Seguido de X Y Pues me da Esta cadena Vale Y veis que ahí Se dan todas las Combinaciones De una forma Bueno Bastante Estética Vamos a seguir Con la aritmética Esta es una de las Cosas que si Habéis usado Prolog hace Bastante tiempo Quizá Ahora es un poco Diferente De hecho Esta aritmética Que vamos a ver No está Estandarizada Como tal Y esto es porque La aritmética Habitual Que se ha venido Usando En los sistemas Prolog No ha respetado Las propiedades Lógicas Que hemos visto Vale Si Podríamos hacer Todas esas cosas Tan chulas Con listas Que hemos visto Antes Pero con la aritmética No nos valía Porque Con la aritmética Teníamos que saber Los valores exactos A la hora de hacer Las cuentas De este modo Se diseñaron librerías Y Hay ciertos Sistemas Que los llevan De base Que nos permiten Tener propiedades Lógicas Como hemos visto Antes También en la aritmética Pero bueno Tienen sus limitaciones Entonces Yo puedo hacer Una cuenta No puedo decir Que X es En este caso Para hacer Operaciones aritméticas No podemos usar El igual Porque el igual Recordad que es Para unificar Y no tiene Nada que ver Con hacer Cuentas matemáticas Tenemos que usar Este operador Que lo que va a hacer Es cuentas matemáticas Y unificar En este caso Bueno Tenemos X Es igual A 12 más 30 Pues 42 Pero también Podríamos decir Que 42 Es igual a 12 Más X Y en este caso Nos resolvería Que X Es igual a 30 Aquí ya vamos A empezar Con el Con el primer Problema interesante Es el Problema de la cebra Bueno Se ha dicho También llamado De Einstein Supuestamente Hay gente que dice Que lo dijo Einstein Yo lo dudo bastante Que lo dije a él Hay muchas variaciones De este problema Y bueno Es un problema Bastante interesante Nos dice Que hay 5 hombres De 5 nacionales diferentes Que viven En las primeras 5 casas De una calle Tienen 5 Profesiones diferentes Y cada uno Tiene un animal Y una bebida Favorita Diferentes Cada casa Está pintada De un color Diferente También Y entonces Partiendo de esta base Pues nos empieza A dar unas cuantas frases Para que nosotros Vayamos deduciendo La situación El inglés Vive en la casa roja El español Tiene un perro El japonés Es pintor El italiano Bebe tel El noruego Vive en la primera Casa por la izquierda El dueño De la casa verde Bebe café La casa verde Está a la derecha De la casa blanca El escultor Cultiva caracoles El diplomático Vive en la casa amarilla La leche Se bebe en la casa De en medio La casa del noruego Está al lado De la casa azul El violinista Bebe zumo de frutas El zorro Está en una casa Al lado de la del doctor Y el caballo Está en una casa Al lado de la del diplomático Y La pregunta es Obviamente Quien tiene una cebra Y quien bebe agua Vale Esa también es complementaria ¿Cómo lo resolveríamos En prólogo? Bueno Lo primero que vamos a hacer Va a ser crear Un bricado de cebra Que básicamente Se va a encargar De resolver Nuestro problema Vamos a tener Las soluciones En una lista Vale Aquí habría muchas formas De resolverlo Yo voy a proponer Una solución Que solo necesita Que sepamos De usar listas Quizá no es la más eficiente Hay gente Que usa también Cosas de aritmética Y Y bueno También se puede resolver así Y también se puede resolver De otras formas Lo voy a usar con listas Para que veamos Cómo se podría hacer Entonces La solución Pues Va a estar compuesta De cinco casas Entonces ya la voy poniendo De cinco casas Cada casa tiene un color Una nacionalidad Una profesión Un animal Y una bebida Entonces Como yo sé que hay cinco casas Pues pongo las cinco casas Casa, 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 casa Pero luego yo no sé El color La nacionalidad Nada De cada casa Entonces yo simplemente Pongo variables C1, N1 P1, A1 B1 Etcétera ¿Vale? Y ahora voy a empezar A hacer Ciertas condiciones Sobre las soluciones En este caso Lo que voy a decir Vale Si recordáis en Sol Tengo Una lista De las cinco casas ¿Vale? Entonces yo voy a decir Que dentro de esa lista Va a haber una casa Que de color es roja Y de nacionalidad Es el inglés Y el resto de cosas Me da igual Entonces podría poner También variables nuevas Para decir que bueno Son cosas que me da igual Pero si son variables Que me da igual Lo que puedo poner Son barras bajas Que son variables anónimas Es decir Son variables Es decir No unificaría realmente Con nada Porque O sea unificaría con la variable Pero cualquier cosa Unifica con una variable Y no las reutilizamos En ningún sitio más ¿Vale? Luego Tendría otra casa Que no sé de qué colores Pero sí que tiene un español No sé qué profesión es Pero sí que tiene un perro Y tampoco sé que bebe Aquí como veis Puedo poner ñ Sin problema El soporte Unicode En Scriber Prolog Está bastante bien Lo mismo con el pintor japonés Y con el italiano Que bebe Vale Luego Tenemos una Regla Un poco diferente Que es noruego Al principio de las casas ¿Vale? Como la lista En la lista Están ordenadas las casas Pues yo simplemente Cojo la primera Haciendo uso De la sintaxis De head tail ¿Vale? Con la barra Y entonces Voy a poner Que en este caso El noruego Es el que vive En la primera casa ¿Vale? Esta es la primera casa Y le pongo Que es el noruego Luego vamos a ver Que el verde Está a la derecha De la blanca Vale Entonces en este caso Voy a usar Append Para sacar Un trozo Intermedio Realmente Podría ser Un trozo Borde Da igual Porque como hemos visto En appends antes La parte de la izquierda Aquí Por ejemplo Puede ser Una lista vacía Bueno En este caso Lo que vamos a hacer Es vamos a dividir La lista En dos trozos Y en este trozo De la derecha Vamos a decir Que va a haber Una casa blanca Después va a haber Una casa verde Y después va a ir El resto de la lista ¿Vale? Luego Vamos a decir Que hay leche En la casa de en medio ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno Muy parecido Yo divido La lista En dos trozos X y Y en el de en medio La casa de la leche ¿Cómo hago Que esto funcione? Bueno Pues digo Que la longitud de X Tiene que ser dos Y la longitud de Y La parte que está a la derecha Tiene que ser dos ¿Vale? Porque son cinco casas Entonces si tenemos aquí Dos casas La casa de la leche Y aquí otras dos casas Pues la casa de la leche Es la que está en medio Esta ya se nos complica Un poco más X está al lado de Y ¿Vale? Hay un par que son así Entonces nosotros Lo que vamos a crear Es un predicado nuevo Que se va a hacer Next 2 En Next 2 Va a tener Es un poco La idea Esta que habíamos visto Pero de forma genérica Y Vamos a aceptar Cualquiera de los dos órdenes Es decir X puede estar A la izquierda de Y O X puede estar A la derecha de Y ¿Vale? Porque no se especifica Entonces cualquiera De estas dos opciones Vale ¿Veis que es igual? Lo único que cambia Es que en uno está X a la izquierda Y en otro está X a la derecha Entonces nosotros diríamos Vale La casa del noruego Está al lado De la del azul Lo siguiente Y simplemente Llamaríamos a cebra Con nuestra solución Y ahora diríamos Vale Dame la casa De X Que es el que tiene Una cebra La solución Le sobra las soluciones Y nos dice Que X es el japonés ¿Vale? Ahora vamos aquí Con otro problema Este problema Me lo encontré En un periódico En un aeropuerto Y bueno Es un problema Que no había visto Tiene ciertas similitudes Con el sudoku El cual Yo os animo a resolver Es más fácil Que resolver este Pero este Bueno Me parecía Muy interesante Por ser menos conocido Vamos a tener que Reignar con números Bueno Si nuestro cuadrado Tablero Es de 4 por 4 Con números De 1 al 4 Si es de 6 Pues de 6 por 6 Y vamos a tener que Reignando números Del 1 al 4 Del 1 al 6 De modo que no se repitan Ni por filas Ni por columnas ¿Vale? En eso es igual Que el sudoku Pero En estos cuadraditos Vamos a tener Una operación matemática Y un número Entonces Esta operación matemática Se tiene que aplicar A los números Que estén dentro Del recuadro Y tiene que dar Como resultado Este otro número ¿Vale? Es decir Si aquí tenemos Tres cuadraditos Estos tres Tienen que sumar 8 Y estos tres Tienen que sumar 9 Y en este caso Estos dos Si los restamos Tienen que dar 2 ¿Vale? Aquí el orden da igual Puede ser que Este sea el mayor Y este sea el pequeño O al revés En este caso Como solo hay uno Pues bueno Este es un caso Muy obvio En el que hay que poner Un uno Porque Solo hay un cuadradito Entonces es un uno Vamos a usar La parte de aritmética Con Prolog Vamos a usar TLPZ Que es una librería Diseñada Bueno Ahora mantenida Por Marcus Triska Que está disponible En escala de Prolog No hay que instalar nada Y nos permite Usar lógica Dentro de Lera aritmética Lo primero Será definir La estructura De datos Del tablero Esto Nos va a influir Bastante En el código Posterior Y Deberemos incluir Al menos Una variable Para cada posición Del tablero ¿Vale? Para Poder poner Un numerito En cualquier sitio Entonces Lo primero que hacemos Es cargar Nuestros módulos ¿Vale? No lo he comentado Antes Pero en Scrap Prolog Todos los predicadores De listas También están En una librería La librería De listas Esto lo tendríamos Que tener Arriba del todo En nuestro fichero Entonces Aquí vamos a hacer Nuestro Vamos a generar Nuestro tablero Bueno Lo primero que voy a hacer Es Generarlo Voy a decir Que necesito Cuatro filas Y después Voy a decir Que necesito Otras Tantas columnas ¿Vale? De la misma longitud Es decir Lo que quiero Es un Cubo Un cuadrado Perdón Un cuadrado De cuatro por cuatro Map list Es un predicado Que tenemos Dentro de la librería De listas También Que nos permite Aplicar un predicado A cada elemento De una lista Y aparte Aquí le pasamos Otro parámetro ¿Vale? Bueno No vamos a Detenernos mucho Aquí Y aquí Y aquí Y aquí generamos Un compuesto Llamado Kenken Tamaño cuatro Aquí ponemos Todas las variables Y aquí ponemos La parte más interesante Que son Las condiciones ¿Vale? Lo que tiene que cumplir Tenemos un recuadro Que tiene que sumar ocho Pongo la operación Aquí En sum Sub Si no hay ninguna operación No pongo nada Aquí el resultado Y aquí los cuadros Las coordenadas En una lista ¿Vale? Y ahora Vamos a la parte Interesante Que es resolverlo Bueno Lo primero que hacemos Es Vamos a obtener Todas las Los elementos Todas las variables Del tabler El tabler Hemos dicho Que era una lista De listas Donde había filas Y columnas Usando Append Append2 En vez de Append3 Que es el que hemos visto Podemos colapsar Todas las listas En una lista grande ¿Vale? Esto lo únicamente Lo que hacemos Es para obtener Una lista Con todas las variables Aquí No nos importa la forma Lo único que queremos Obtener es Todas las variables Y aquí hacemos Un Un ajuste de dominio Es decir Vamos a decir Que estas variables Tienen que estar Entre 1 y 6 6 Lo habíamos puesto Antes a 4 Entonces Esto lo que va a hacer Es que va a generar Que todas estas variables Tienen que estar Tienen que tener Un valor entero Entre 1 y 4 Bueno en este caso Es genérico Podría ser 6 Pero en el caso Concreto El que vamos a resolver Entre 1 y 4 Ahora Aplicamos un predicado Llamado AllDifferent AllDifferent Rows A todas las filas Y les aplica AllDifferent También lo tenemos Que hacer con las columnas Pero las columnas No tenemos el acceso directo Porque sería El primer elemento De la primera lista El primer elemento De la segunda lista El primer elemento De la tercera lista Afortunadamente Existe un predicado Que se llama Transpose Que nos permite Hacer esta transposición De filas y columnas Para volver a poder aplicar AllDifferent Sobre las columnas Igual que hemos hecho Con las filas Y ahora viene La más interesante Que son las restricciones De los recuadros Que hemos visto Entonces para ello Vamos a pasar La lista de restricciones Y vamos a pasar Las variables ¿No? Entonces Imaginémonos La restricción Más tonta La que hemos visto Con el caso del 1 La que hemos visto La cual Solo tiene un elemento Y no hay que hacer Ninguna obtención Matemática El resultado Es el valor Que tiene que tener La celda Entonces Yo lo que hago aquí Es si os dais cuenta Ya hago Cierto Procesamiento Simplemente En los argumentos Del predicado Aprovecho La unificación Para ya ver Vale Tiene que ser box Tiene que ser Un elemento En una lista Aquí saco la x Aquí saco la y Etcétera Entonces Uso un predicado Auxiliar Que no es muy importante Pero básicamente Me permite acceder Por x e y A la celda A la variable De la celda Aquí están todas Aquí obtengo La que corresponde A las coordenadas x e y Y aquí digo que La celda Tiene que ser igual Al target Vale A los que se nos piden El recuadro Sencillo Vale Ahora vamos Con la de sumar Vale En este caso Pues ya pueden ser N elementos Los de la suma En este caso Lo que hacemos Es hacer una llamada MapList Con todas las celdas Y obtenemos Bueno Como tenemos Todas las coordenadas Llamamos a La predicado de cel Y obtenemos Todas las celdas Con todas estas celdas Tenemos un predicado Dentro de CLPZ Llamado sum Que nos dice Vale La suma De todas estas variables De aquí Tiene que ser igual A este target Y así ya tenemos La suma resuelta La resta Es un poco más difícil Porque No tenemos predicado sub A diferencia de este sum Así que tenemos que hacerlo Manualmente Aquí tenemos Una ventaja Y es que Las restas En este juego Siempre son De dos elementos Vale No vamos a tener Restas de tres Ni de cuatro Entonces Yo simplemente Obtengo Las dos celdas A y B Y Aquí se dan Dos opciones Esto es un XOR Realmente O se da Que A menos B Es igual a target O que B menos A Es igual a target No pueden darse Las dos a la vez Y luego Tendríamos Este predicado De auxiliar Para acceder A los elementos De las celdas Aquí realmente Las listas En Prolog Da igual Pero yo Aquí he optado Por usar Un predicado Que usa una numeración En el cual Las listas Empiezan por uno Simplemente Porque en las coordenadas Normalmente Pues empezamos Por uno Dos, tres Es decir No usamos el cero Pero podría usar También el cero Hay otro predicado Que en vez de NTH1 Es NTH0 Con NTH1 Pues accedemos Aquí al número Al elemento Al Indicamos el número De la posición Del elemento Que queremos sacar De la lista Aquí tenemos la lista Y aquí tenemos El elemento Como es una lista De listas Tenemos que hacer Dos veces Para acceder A la variable En concreto Y por último Llamamos a Labeling Labeling Es un predicado Que le pasamos Toda la lista De todas las variables Que queremos Que nos la resuelva Y nos va a intentar Buscar un valor Para las variables ¿El labeling ¿El labeling Es obligatorio? No Realmente Solo es obligatorio Si simplemente Aplicando todas las reglas De una forma Digamos Rápida No se encuentran Las soluciones Es decir Cuando ya hay que hacer Un proceso de búsqueda Un poco más laborioso Labeling Tiene diferentes estrategias De búsqueda En este caso Pues he indicado Una FGC Hay varias Una de las ventajas Que tenemos En Prolog Es que nosotros Podemos escribir Nuestro problema De una forma Genérica Y después Ir probando Con diferentes estrategias De búsqueda Para ver Cuál es la más rápida Una vez tengamos Hecho esto Este problema La verdad Es que Se se absorbe Relativamente rápido ¿Vale? 0,1 segundos En mi portátil Y en este caso Además era con 6 Era con un Tablero más grande Con multiplicaciones Y divisiones Se resuelve fácilmente Y ahí tenemos La solución ¿Vale? Tendríamos En este caso Repito Es en el caso De este de la derecha El que he resuelto Aquí en la terminal Y vemos que Bueno Pues ahí indica Las posiciones De Los valores De cada celda Pues por filas Y por columnas Esto nos daría Una solución Podríamos pedirle Que nos buscase O a ver Si existe otra solución Esta es también Otra de las ventajas Que tenemos Es decir No nos quedamos Solo con una Sino que Podemos generar Más Dentro de Que se sigan Respetando Los mismos Las mismas Cosas Esto ya Es un reto Que os dejo Es más fácil Podrías implementar Un solver De sudoku De forma parecida Realmente Las Restricciones De filas Y columnas Ya las tenéis Tendréis que hacer Las de las cajas Pero bueno Realmente Son más sencillas Porque no hay que hacer Operaciones Matemáticas Y bueno Y hasta aquí Hemos llegado Espero que si Habéis llegado Hasta aquí Os animéis Y probéis Este Fantástico Lenguaje Este fantástico Paradigma Y que Aprovechéis Y Lo uséis En muchos Problemas Que os pueden surgir Aquí he puesto Un Tres pequeños Problemas Que me han parecido Interesantes Realmente Hay muchísimos Problemas A los que se puede Aplicar Programación Lógica Y seguro Que hay más De los que Todavía nadie Lo ha aplicado Y podréis ser Los primeros Así que nada Un saludo